¡Suscríbete al canal! ¿Te gustó? Sí, como no, está... ¡Ándale, ándale, ándale! Yo la quiero mucho, le deseo mucho éxito y mucho triunfo y pues le mando un abrazo y un beso con todo mi amor. Si quisiera un acercamiento a ella contigo, ¿tú estarías dispuesta? Claro que sí, yo nunca he estado lejos de ella. Ya con otro semblante, insistió a la prensa en que no responderá absolutamente nada que tenga que ver con los conflictos de su familia. Y yo me he cansado de decirles que no voy a hablar de mi familia. Pero también, digo, tú como hermana de Alejandra Guzmán, de alguna manera te solidarizas con ella, ¿no? Yo siempre soy solidaria con mi familia. Amo a mi familia, la respeto. Todo lo que necesiten de mí en cuanto a papacho y atención, pues aquí lo hago. ¿Esta situación de que hubo golpes entre ellas, qué opinión te merece? No voy a hablar de nada de eso, muchachos, la verdad. Pues yo soy una persona que no tengo problemas. Más bien, me meten a mí en chismes. A mí no me gusta ni andar hablando de la vida de nadie, ni que hablen de la mía. Yo soy una persona tranquila que me dedico a mi trabajo. Con toda mi familia, con todas las personas trato de ser amorosa, cariñosa, respetuosa. Aunque pues también de repente me puedan, me agreden y pues me defiendo, ¿no? Pero si no es así, yo soy una persona de paz, más que diría. ¿Te cansa a veces, no, señora, por el hecho extensivo? Sí, sí cansa porque a veces pues ya la carrera de un artista ya no pasa a un segundo término, ¿no? ¿Llegará el primero? Y luego pues ya si dicen, si no hablas de la familia y ya no te entrevistan, pues me acostumbraría a que no me entrevisten. Oye, Silvia, pero ¿cómo terminar con esto? Pues cuando se acabe esta manipulación un poco de los programas, de hablar nada más de la vida de los artistas. Cuando se hable más de la carrera y menos de la vida personal de los artistas, pues creo que... Pero siempre ha existido, ¿no, Silvia? No, no crees que algunos artistas a veces también, pues... Hay personas que viven de la escándalo, pues aprovechenla. ¿Listos? ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!